Tenfield, dentro de su programa de responsabilidad social empresarial y ante la situación de emergencia sanitaria que alcanza a todos los uruguayos, comenzó la entrega de canastas con alimentos y productos de limpieza. Serán repartidas más de 5.000 canastas en los barrios más carenciados. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con alimentos y productos de necesidad básica para poder sobrellevar la difícil situación. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cobró la Rionda? Penal, 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 cobró. Cobró penal. Si el asistente le marca que no. El asistente le está marcando que es afuera. Sí, señor. El asistente le marca que es afuera. El asistente le marca que es afuera. La Rionda no lo mira. El asistente sale a la carrera marcando que es afuera. La Rionda cobra hacia adentro. El asistente le marca que es afuera. El asistente le marca que es afuera. El asistente le marca que es afuera. Pero vamos nuevamente. Pero vamos nuevamente a ver si de esta posición podemos aclarar. El empujón es afuera. Martínez cae adentro. Aquí lo vamos a tener nuevamente. Ahí va Olveira y Martínez. El empujón es claramente afuera. Tiene razón en línea. Es afuera. Y está bien en línea. Y ahora la tarjeta roja para Rotundo. Olveira. O para Olveira. Olveira, Olveira. Para Olveira por la infracción. Sí, Olveira por la infracción. Nos confundíamos nosotros con el problema que hubo entre Rotundo y Lembo. Adalto. El cabezazo viene para Islas. Ahí está Pablo. ¡Oh! Penal, 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 Penal Penal, 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 Penal Nacional Ahí recibe Islas De abajo no lo tocan De abajo no hay falta Quiero ver el brazo izquierdo de Romero Que es el que lo empuja en definitiva El partido está en el microondas Están calenchus, calenchus Le va a pegar el Manteca Martínez Va a ir el once En veinticuatro Llegó el Manteca ¡Tiro! ¡Gol! De Nacional ¿Cuál es la receta? ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Manteca! ¡Manteca! ¡Mucha Manteca para ganar! En veinticuatro del segundo tiempo La receta de De León ¡Mucha Manteca! Manteca Martínez Nacional Uno, Peñarón cero Saca el remate Martínez La pierna derecha Golpea bien la pelota Verbia estaba en un juego psicológico Con el ejecutante Que en el último partido Había malogrado una situación Respiere a media altura Y al medio del arco Verbia inclina todo su cuerpo Hacia la izquierda Después de mucha conversación Y casi toca la pelota Con la mano de Verbia Termina la red Nacional Tiene un hombre Nomás en la cancha Queda mejor constituido Oscar Javier Morales El toque atrás Del campo Viene para Vergara La perdió Vergara Arrancandonga Bueno Se viene el veinte Se abrió el artiguense La mantiene Bueno Sigue bueno Y va bueno Que se levante Que se levante dos veces ¡Ay! Cómo está el estadio Viene para Rubén Sosa La tiene Sosita Cuarenta y siete Viene para Islas Omsai 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 Roja Roja para Islas Frutilla Roja por seguir la jugada Islas Un tanto infantil En este caso Le pegó Romay Todas las miradas Sobre la rionda Es el final Del fútbol En el estadio Centenario Final de la primera final Por la Copa Uruguaya Coca-Cola Nacional Le ganó a Peñarol 1 a 0 Con gol de Manteca Martínez No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Y ahí está el tricolor, ahí viene Varela, viene Damián Rodríguez, viene Adalto, viene el palillo Banzini, Regueiro, Camejo, el Manteca Martínez del campo. Aparece Nacional y miren lo que es eso, explota la ángela. Ahí está Hugo de León, va a saludar Nacional. Y se está desplegando la bandera en la ángela. Ahí está Nacional, ahí viene el capitán en el fondo. Aparecía Alejandro Lembo. La primera foto del partido del tricolor, hoy con la esperanza de consagrarse campeón uruguayo. En caso de ganar o de empatar. Ahí está Hugo Eduardo de León. Con una remerita nada más. Al igual que en los otros partidos. Señoras y señores, pelota en movimiento. Ya juegan Nacional y Peñarol por la segunda final de la Copa Uruguaya Coca-Cola. En esta producción de Tenfield. Para todo el Uruguay. Ahí va el brasileño, le pega Cafú largo. Corre Carlos Bueno. La tiene el artiguense. Ahí está Bueno, mano a mano con Lembo. Sigue Bueno. Gran quinto de Alejandro Lembo en el fondo. Sale el capitán, se la robó Bueno. Él toca atrás, el gato Romero. Ahí va Romero de frente. Intenta entrar Peñarol, viene para Bengo Echea. ¡Le pegó! Fuera, fuera. ¡Cómo arranca el clásico papá! Otro lateral, Regueiro. Sacó la pelota, Serafín. ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, 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 Cobro Méndez! ¡Penal para Nacional! Para mí despeja la pelota. Para mí, reitero, despeja la pelota. A ver acá. Reitero. La está cubriendo con el cuerpo el jugador de Nacional. Hasta aquí no ha pasado nada, trata de apoyarse. Entiende Méndez que pega a la pelota y que también le pega a la pierna del hombre de Nacional. Señoras y señores, en 25 minutos del primer tiempo. Otra vez la misma receta y va el manteca. ¡A ver! 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 el registro, el penal y mucha manteca en la fiesta la historia vuelve a repetirse en el tango Martínez remaja la pelota bien ejecutada esta vez en la anterior, en la otra noche fue muy al medio en esta a la izquierda Vervia va otra vez sobre ese sector porque adivina, pero no llega y Nacional requiere un punto de fallo que va a encender polémica logra la apertura del canteador Martínez poniéndolo más alto Cafú Vizera, que hace Vizera Venguechea va a venir el centro de Venguechea o no, el toque atrás con Romero ahí va Marcelo Romero se cierra Nacional en el fondo, Serafín busca Serafín le pega, el rebote gol 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 de Peñarol el rebote aparecieron bueno y Vizera 32 el primer tiempo encuentra el empate Peñarol Nacional 1 Peñarol 1 show Vizera comuníquese comuníquese Venguechea Venguechea maga al centro, toca hacia el costado, Nacional queda expuesto Venguechea y todos quieren empujarla pero muy pocos logran tocarla, observen bueno no puede definir porque le queda así entre las piernas y Vizera con el suspiro alcanza, era tocarla ni siquiera la desvía demasiado y la pelota dando salto se mete en el arco ahí está Serafín García la diagonal buscando la derecha ahí está uno que rosa el otro que alcanza a tocarla como un poquito Venguechea Serafín García corre el 24 el centro para mi mano para mi mano para mi mano ya está anulado y tarjeta para cubrir tarjeta para bueno lo anticipó pero con la mano bueno ahí está el centro ahí está la mano, el puño es muy claro le pega el puñetazo a la pelota miren ya no llegaba con la cabeza y por eso burla la salida de Romay bien sancionado por parte del árbitro la mano que es muy clara venía de frente Mendes también se lo anunciaba el línea Nacional está de vuelta con 11 porque Regueiro el número 15 está en la cancha Sergio Martínez pican Regueiro y Varela viene para Regueiro Varela va por el medio ahí va Mario el centro buscando a Varela y Fierrito bajó la sacó Peñarol por intermedio de Cafú otra vez Regueiro participando lo gritan bien se acomuna muy bien en el aire Varela aprecien llegando por detrás era brava devuelve Lembo busca Benguechea ahí está el 10 se arrima Benguechea saca la pelota Lembo el toque con Coelho ahí falta ahora el Carlos Bueno roja frutilla aquí va la retiración de la falta después que cae Coelho hay un golpe contra Coelho por parte de Bueno tenía Amarilla desde el primer tiempo entramos a vivir el último minuto de descuento ahí lateral dice Costa que favorece a Peñarol Vicera con Marcelo Romero y Ben Huechea Nacional se quiere quedar con la Copa Uruguaya Coca-Cola ahí va Peñarol por intermedio de Cafú el toque con Ben Huechea otra vez con Cafú pelotazo largo del brasileño para nadie la va buscando otra vez el tricolor por intermedio del campo que deja salir la pelota afuera 46 con 40 una varea roja azul y blanca invade todo el territorio uruguayo Nacional se va a quedar con la Copa Uruguaya Coca-Cola ahí está Hugo de León se arrima Méndez a la jugada cae Camejo 47 minutos tiempo cumplido en el Estadio Centenario es el pitazo de Gustavo Méndez Nacional Nacional final del partido Nacional 1 Peñarol 1 por la Copa Uruguaya vamos a Coca-Cola Nacional es el campeón del fútbol uruguayo ¡Gol! 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 Lina salió campeón y lo logré Lo logré yo con todos mis compañeros Y creo que hoy se demostró que el Nacional tiene mucho huevo Siempre los festejos son iguales Con esta mesura Yo digo que la hinchada está feliz Nosotros contentos Porque para los que semos deportistas sanos Lo que ha sucedido en el fútbol uruguayo hoy Estamos todos de luto Creo que ha sido una página negra del fútbol uruguayo Pero gracias a Dios con el fútbol de Nacional En un año negro La coherencia, la dignidad de una institución Puede darle dentro de un año negro Una victoria a todos los deportistas de este país Después de todas las cosas que te tocaron vivir En este año y en el anterior ¿Cómo podés soportar esta gran alegría? Sí, la verdad que Pasé un momento muy difícil En mi carrera deportiva por una lesión Pero por suerte tuve La oportunidad de jugar estos dos últimos partidos Que son muy difíciles Y bueno, por suerte se logró el objetivo Que era ser campeón ¿Qué significa festejar con nacionales de campeonato Del título uruguayo 2000 Y con la camiseta de Villa Española? No, significa mucho Porque realmente muy contento de haber salido campeón Hoy por hoy me puse la camiseta de Villa Española Porque pienso que ellos también se la merecen Porque si yo no hubiese Gracias a Villa Española Que Camejo se encuentre nacional Por eso también Más allá de que Lo que hoy logramos Se lo dedico todamente A la gente, a mi familia También va a Villa Española La verdad que fue muy difícil Es una emoción enorme Es un sueño Por esto para mí es un sueño Se lo dedico a mi familia Que siempre estuvo conmigo A mi novia Y a todos los amigos Que siempre estuvieron Y principalmente a toda esta gente Que se alentó todo el año ¿No? Dale campeón Dale campeón Dale campeón ¡Dale campeón! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estuve con todos los dirigentes, como sí, que es el que me sentía cada semana. Les lo dedico a él, a la familia, que siempre me estuvo apoyando. ¿Siempre se dice que es la penúltima? No podemos decir que es la última, porque eso te dan ganas de seguir jugando al fútbol. Vamos a luchar y vamos a luchar con todos juntos. Felicitaciones Rubén. ¡Vamos arriba, Nacional! ¡Vamos arriba, Nacional! ¡Vamos arriba, Nacional! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Cuando ellos se pelean, sí, ellos dejan de entrar. ¡Cuantos otros quedemos a la vuelta, no! ¡Seguemos a la success! ¡Pegúen! ¡Pegáense! ¡No nos quedan por otros lados! ¡Vamos, dejanos en el camino! ¡Aplausos! ¡Yo me había cagado! ¡A mí me suena cagada! ¡A mí me suena cagada! En esta carrera hay muchas cosas en juego. Y la bandera cuadro nos espera al final. Pero para eso te necesitamos más que nunca. Esta vuelta, quedate en casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Con gran expectativa estamos aguardando la llegada de los futbolistas, de los campeones uruguayos del año 2000 al lugar de los festejos en donde están las cámaras de pasión. Muy bien, seguimos con Martín Charquer y como dijo Oscar Magurnos, con más pasión. Es una noche bastante agradable. Ha dejado de llover. Detrás mío tengo, obviamente, muchos hinchas que están esperando por los jugadores que todavía no han llegado. Vamos a empezar a dialogar un poco con ellos. Primero, arrancar con los jóvenes que desde hace un rato están saludando a JC y a Romana. Vamos a escucharlos cantar primero. Yo opino que Nacional hizo un buen partido y que Martínez es el mejor. ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos! ¡Vamos, Eduardo! Vamos a charlar ahora con personas un poco más adultas. Bueno, ¿cómo viviste el campeonato que logró tu equipo? Mira, Nacional lo ganó de punta a punta. Le ganó la tabla anual, que es lo más importante. Y me gustaría que Pasculi saque un video del partido de hoy. De los vestuarios fue el partido. Vamos a seguir por este lado donde hay unas damas que están disfrutando. De una bebida. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo festeja este triunfo de su equipo? Con la alegría más grande que pudo tener. ¿Lo esperaba para hoy? Sí, con todo. ¿Y que haya hecho los dos goles Manteca Martínez qué le significó? Un triunfo grandísimo, ¿qué te puedo decir? Nos dio todo. Nos dio la victoria, la alegría, la emoción. ¿Qué te puedo decir? Muy bien. Y acá al lado a ver qué piensa la chica con una camiseta. ¿Qué número la camiseta? El 10, el 10, el 10. La de Sosita. ¿Te hubiera gustado que hubiera jugado Rubén? Me hubiese encantado. Pero igual lo pudiste disfrutar, ¿en qué triunas lo viviste? En la Olímpica, impresionante. Es la primera vez que fui al estadio, conste, ¿no? La verdad que recontenta. Acá con otro amigo que está vestido. ¿Y cómo lo vivís esto? Esto es una pasión, es una religión. La verdad, una alegría enorme, enorme acá con toda esta gente, esperando a los jugadores. Y bueno, un saludo a toda la hinchada, a todo el afanaje tricolor. Y a festejar, somos los campeones. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Vamos para el otro lado. A ver acá. Qué pintita con la bermuda el hombre, ¿eh? La ciudad lo más grande que hay. La ciudad lo más grande que hay. Aguante el Manteca Martínez. Nomás ya no existe. Vamos Nacional, ¿eh? Vamos del bolso, vamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver, a ver, a ver. Vení, vení, vení vos. Bueno, ¿a quién querés saludar? ¿A qué jugador que le estás esperando? A todos. A todos. Nacional lo más grande. A todos. Mario, recién nos decía, Oscar Magurno, que hoy el premio para vos va a ser doble. ¿Qué es el premio? No, no. Es un premio especial que me da él y bueno. Digo, uno lo hace bien. Hay a veces que uno está mal y bueno. Digo, que haya alguien que te apoye como apoya a él, uno lo deja muy orgulloso. León fue la persona que creyó más en vos desde que sos jugador de fútbol. Sí, yo creo que sí, porque en los momentos malos, me ha apoyado siempre, me ha puesto a veces, no andando bien, me daba la oportunidad y bueno. Hoy, enseguida terminó el partido, le fui a dar un abrazo para más bien decirle muchas gracias por todo, porque me bancó y bueno, los frutos se ven ahora después de terminar el campeonato. Bueno, a vos, como con el palillo y junto al Chen, a quien tenés enfrente, le tocó vivir momentos muy difíciles. ¿Querés hacer alguna dedicatoria especial? No, como dije hoy, me dedico a mi familia, a mi novia, que es un nuevo día que estuvimos presos. ¿Te comprometiste ese día? Sí, sí. El anillo, la alianza lo tenés todavía, ahí está. La tengo puesta. Digo, así, no me va bien a mi familia, a mi novia, a mis hermanos, que fueron los que se bancaron todos, ¿no? Muy bien, gracias Mario. Bueno, enfrente está el Che Guevara Morales, sos una especie de ídolo para los hinchas nacional por los goles que le hiciste a Peñarol y por la actuación en los últimos partidos, pero no pudiste jugar, fue de las peores cosas que te tocó en este año, además obviamente de haber estado en prisión. Sí, sí, la verdad que fue muy difícil para mí estas dos finales, de tener que llevarla desde afuera, pero bueno, con el apoyo de la familia, como siempre, de la gente nacional que te quiere mucho, lo pudimos sacar adelante con todos los muchachos, que la verdad que dejaron todo. Cuando seguías los partidos a través de la tele privada o de Libertad, y la gente cantaba por vos, por Mario y por el palillo, ¿qué sentían? Bueno, cuando estábamos los tres ahí, la verdad que cuando nos cantaron y pusieron los muchachos la camiseta con la foto de nosotros, la verdad que se nos hizo mucho la piel y la verdad que esas son las cosas que jamás te vas a olvidar en la vida. Felicitaciones, Chengue. Sí, por suerte, gracias a Dios, gracias a Banzini y a todo el plantel que dejó todo dentro de la cancha, hoy estamos acá festejando. Bueno, muy bien, muchas gracias, felicitaciones para él, tenemos al Bombón Benese, te tocó un tren, un partido soñado para cualquier jugador y para cualquier hincha. Sí, por suerte pude entrar y bueno, hacer lo poco que dio el tiempo, pero salió todo bien y por suerte ahora acá estamos festejando. Felicitaciones, también está por acá Fernando Fajardo, felicitaciones. Fernando, bueno, ¿cómo viviste tu primer campeonato uruguayo, no? Sí, muy lindo por suerte, se logró lo que quería el grupo, que era salir campeón y bueno, ahora festejar con toda esta gente. Felicitaciones para Fajardo, mientras la gente empieza a cantar, acá tenemos a Leo Romay, a ver si nos da el cable. Bueno, ¿qué tiene Romay? Que lo hace casi invencible en eso de los clásicos, no perdiste ningún clásico. No, nada, el trabajo de todo el compañero de no haber perdido un clásico, pero bueno, estoy más contento por el triunfo este de ser campeón nuevamente con Nacional. Y bueno, ahora estamos disfrutando mucho, ¿no? ¿Cómo viviste el gol de quien tenés enfrente tuyo, el Manteca? Bien, o sea, el Manteca es muy efectivo en los penales, es muy difícil estajarle un penal. Y bueno, sabía que iba a ser gol, y bueno, lo grité con todo porque era un gol muy importante. Felicitaciones. Bien, vamos a ver si podemos acercarnos con Manteca. A ver si lo tenemos a Manteca. Una alegría... ¿Le podés acercar un poquito? Ahí está. Una alegría muy fuerte para un jugador que le tocó vivir muchas verdes en los últimos años por el tema de las lesiones. Sí, la verdad que estoy muy contento. Se trabajó todo el año y bueno, por suerte se llegó al objetivo, ¿no? Bueno, por humildad vas a decir que no es así, pero liquidaste las finales a través de los penales. Bueno, tuve la suerte de que entraran los penales. Había errado uno contra River y bueno, tuve la suerte de que bueno, entraron los dos principales y entraron. De verdad, hace siete días por ahí te lamentabas un penal errado y después por dos pudiste terminar de festejar. ¿Cómo fue el festejo con los hinchas? Por ahí tan ansiado para cualquier jugador. Bueno, bueno porque había que ganar en principio el primer partido, que era un poco psicológico al ganar el primer partido. Y bueno, el segundo quizás al principio entramos un poco confiados. Y nos costó un poco más, pero lo real es que bueno, que metimos, metieron todo. Romay atajó, los del medio corrieron y bueno, yo tuve la suerte de empujarlo. Y ganaste a los hinchas hoy, se paró hasta la Plata de América para saludarte. ¿Vos notás esto también, el afecto que te terminaron demostrando los hinchas de Nacional? Sí, sí, porque quizás al principio era un poco difícil al saber mi pasado. Y bueno, yo sabía que el día que Nacional perdiera quizás iban a buscar un culpable en el Martínez. Pero hoy por hoy estoy muy contento porque no se dio esa oportunidad y hoy estamos festejando todo. Está Carlos Muñoz un poco preocupado en el estudio con Goves. ¿Qué le decís como hincha de Goves? ¿Qué le voy a decir? El martes estoy en la cancha y vamos a ganar. Felicidades alemanteca. Chao, gracias. Antes de cerrar, por lo menos una frase corta del Polichita y de Carlos Camejo. Polichita, simplemente la dedicatoria para quién en este día tan esperado para todos los hinchas y los jugadores de Nacional. A mi familia, principalmente a mis hijos, a mi mujer. Que bueno, que se pasaron muchos años afuera. Por suerte se pudo volver con un título, aunque no me tocó terminar jugando. Pero bueno, la satisfacción de todo este grupo que creo que al año demostró que era el mejor. Gracias. Rubén, y acá tenemos a Carlos Camejo. Acercate un poco, Carlos. ¿Sos un jugador de clásicos? ¿Te sentís así? No, no sé si así. Lo importante de todo es intentar de jugar y que Nacional sea el campeón. Felicitaciones, Camejo. Gracias a ustedes. Vamos cerrando cuando son las 23 con 11 minutos. Estuvimos y vamos a seguir en vivo dentro de este lugar donde está festejando el equipo de Nacional. Está Islas, está un poco nerviosa. Así que nos vamos a pasión con todos ustedes que están en estudios. Estuvimos y vamos a seguir en vivo. 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 Era cuestión de invocar un cocaso por arriba. Tyson, el tercero tricolor, estaba y estuvo y llegó. ¡Gol! ¡Gol! Damián Rodríguez se mandó el zaguero. Péguenle a Damián, que hace un gol de vez en cuando. Nacional 4, Danubio 0, 25 del segundo tiempo. Damián Rodríguez. Conta Morales al arco. Conta Morales de afuera en 29. Tanto probó el tricolor que alguna la tenía que embocar. ¡Gol! ¡Abreu! ¡Gol! ¡A volar todos! ¡A volar con el Loco Abreu! Juventud 0. ¡A volar! ¡A volar con el Loco Abreu! Junta los dos grandotes. Centro del Loco. Y el cocaso del chile. Solito y solo por el medio. Nacional 2. La cuanabés. El chile Morales. Arranca Andón al Loco. Arranca Andón al Loco. Nacional otra vez de Sebastián. Otra vez de Abreu. Otra vez del Loco. 34 y medio. ¡Panel! ¡Gol! Contra un cocaso el 16. En 30. ¡Gol! Palino Banzini. Otra vez por la sotera. ¡Gol! ¡Loco! Y con goles vengo. Y el decimo de Nacional. Sebastián Abreu. Nacional 3. Desavista 0. Por obra y gracia de un loco. ¿Qué se llama Sebastián Abreu? ¡Gol! ¡Gol! Llegó la sociedad anónima del gol. El Nacional. Llegó la S.A. Nacional le da un beso a la copa. La empresa del gol. La S.A. De Sebastián Abreu. El loco. El 13. El de los zapatitos blancos. Nacional y defensa. ¡Gol! 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 De Nacional Alejandro Lembo. Apareció el 2 vestido de 9. 45 con 20. Vayan haciendo el monio. Al sub de goles. ¡Gol! ¡Gol! La empresa del gol. La S.A. Sebastián. El centro. El chengue. ¡Gol! De Nacional el chengue Morales apareció por arriba. Apareció con un cocaso. Minuto número 26 del segundo tiempo. Nacional 2. Piñarón 0. El chengue Morales por obra y gracia. De Lugo Nacional va a ser campeón de clausura. ¡Gol! 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 De Nacional entraron todas las torres tricolores. ¡Empata el bolso! Levanta el chengue, baja el chengue, sigue el chengue. ¡Viene para Vareu! ¡Viene para Loco! ¡Viene para Loco! ¡Viene para Loco! Sigue Gutiérrez al centro, Varela. Es el inicio, es el comienzo de Nacional y de Anubio. La primera final de la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001. Corre Gustavo Varela, se viene el 16. Ahí está Varela, insiste Nacional por el primero. Sigue Gustavo, el toca atrás. Gutiérrez, Contreras. El Loco se queda con esa pelota como salió Nacional, Martín. El partido arrancó con un error gruesísimo y muy grave de Anubio. Se quedó dormido Moa, falló también un poco Jorge Contreras. Y tuvimos la primera buena jugada del partido casi que en 15 segundos. Y ahora Da Silva abrió bien para Anchen, se viene Anubio por el primero. Ahí va Anchen, le pegó al medio. ¿Quién aparece? Pelegrín. Gol en contra. ¡Gol! 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 De Danubio. Cardoso en contra a los 11 minutos del primer tiempo. Encuentra el primero la franja, la mandó a guardar el 26 de Nacional. Danubio 1, Nacional 0, 11 minutos del primer tiempo. Arranca ganando la final el equipo de Krasovsky. Hay muchísimo mérito, Rodrigo, en cómo fue llevando la pelota a Danubio. Con la prolijidad de siempre, pero hay errores también importantes en Nacional. De unos cuantos jugadores que no llegan para cerrar, para cortar, para tirar la pelota afuera. Luego llegó Pelegrín para darle cómo venía con Sur. Un buen remate además, que iba al lugar donde podía haber aparecido algún hombre de Danubio. Pero fue sin la menor intención el Pacha Cardoso. Ya estoy con las sensaciones. Muñoz y Pastorino le pega al Pacha Cardoso. Hacia adelante va para el chengue. ¡Corre Varela, corre Varela, corre Varela! ¡No fue penal! ¡No fue penal! ¡No lo sacaron de la ruta! Anchen. Corre Anchen. El rebote en Cardoso. Sacó la pelota a Moas. Ahora Gaviarone. Viene para la Silva. Se viene el 9 de Danubio. Va por el segundo. El polilla que se viene, 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 que se viene. ¡Gol! 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 De Danubio. El polillita Rubén Fernando da Silva. Tuvo campo fértil y la puso donde quiso. 15 minutos del primer tiempo. Danubio 2. Nacional 0 para la Colombes, con cariño, del polilla da Silva. Dudo en la posición adelantada de da Silva. Arranca, si no me equivoco, de la mitad de la cancha. Hay que reconocer la tranquilidad, la serenidad, toda la experiencia de un excelente definidor. Tuvo la posibilidad de correr 25 metros con la pelota, no aceleró. Cuando estuvo enfrente a Monúa, no se frenó y la colocó en un lugar insospechado para el arquero. Tan insospechado como resultado, inesperado. ¿Quién se iba a imaginar que en 15 minutos del primer tiempo, Danubio sacaba ya dos goles de ventaja? Aprovechando los huecos, la distracción de Nacional, Danubio empieza casi que a pelear por los primeros tres puntos. Ya lo hace Pelegrin, Olivera, domina el pollo, Olivera. El toque del once atrás, Gaglianone, la cruza Gaglianone. Aparece Anchen, tapó Monúa, el rebote, Olivera. La saca Nacional, la sacó Damián, casi el tercero de Danubio, Charquero. Que sigue apareciendo como un equipo contundente, eficaz. Y que tiene mucha fuerza por la derecha con Anchen. Que obviamente no es bien marcado por el Pacha Cardoso Nacional. Debería ya buscar algún recambio por ese lado. Que se hace firme en la mitad de la cancha. Corre Sebastián, corre Abreu, sacó a 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 Abreu, tiró. ¡Gol! ¡Gol! El Nacional el loco, cuando faltan trece para que termine, aparece el trece para mandarla a guardar. Se pone a tiro el tricolor. Danubio 2, Nacional 1, el loco. Él es el goleador, él es el que le genera esperanza al hincha de que esta historia no termine siendo favorable a Danubio. Él es el hombre más incontrolable para los tres del fondo. Moas que no puede, que ensaya cualquier tipo de defensa. Abreu puede más que el arquero. Es el típico definidor, el típico goleador. Y ahora le da una sonrisa al hincha tricolor que va en busca del empate y que sueña hasta con la victoria. En un partido difícil, complicado, en el cual Abreu demuestra lo oportunista que es y lo buen definidor. Le va a pegar Gutiérrez. Cerquita de la media luna está Ojota, también Martín del Campo. Llega Gutiérrez, el centro, Abreu... ¡Gol! 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 De Nacional entraron todas las torres tricolores. Empata el bolso. Entró Banzini, entró el palillo Banzini. Y es el empate del tricolor cuando faltan nueve. Quería final, extrañabas el fútbol. ¡Toma! ¡Qué gran centro que mandó Lindbergh Gutiérrez! ¡Cómo se le fue rápido además a su marcador el palillo Banzini! Que una vez más le vuelve a hacer un gol a Danubio, como en el partido de clausura. Le puso la cabeza antes de que aparecieran las manos del loco Jorge Contreras. Nacional, que había quedado sorprendido por el arranque del partido. Intenta cerrar este segundo tiempo, enloqueciendo a su rival con estos dos goles. Y con una roja que se viene en este momento. Nacional empata el partido y ahora todavía ve como su rival pierde a un jugador menos. Es una gran final que estamos disfrutando en el Estadio Centenario. Estadio Centenario. Uy, está Krasowski también adentro de la cancha. Está descontrolado Danubio. No, es que Marcelo Sosa no es uno de los jugadores más tranquilos que tiene el fútbol uruguayo. Por algo tiene encima una larga cuenta de tarjetas rojas. Acá reaccionó mal. Está reaccionando todavía peor. Me imagino que con una intención de querer llevarse a un rival. Esto no le ayuda para nada a Sosa, un jugador con muy buenas condiciones futbolísticas. Pero que habitualmente tiene este tipo de actitud. De enloquecerse casi dentro del campo de juego. Tuvimos un gran arranque, Rodrigo, con 15 minutos repletos de fútbol de Danubio. Que ahora pierde un hombre como Sosa, es cruzado. Se va el pato, sí. ¿Otro más? Otra roja ahora, eh. Pazzini. ¿Por qué? Dice el palo. Está bueno, esto sí que nos deja sorprendidos a todos. Porque habíamos seguido la incidencia en la cual Marcelo Sosa casi que había golpeado a Bazzini. Pero lo tenemos, eh. En el minuto 38 del partido, los dos quedan con 10. Esta es la jugada. La pelota la lleva el pollo libera. Fíjense que primero va de campo. Luego viene Bazzini. Y empieza a aparecer Sosa. Que lleva la pelota. Va Bazzini. Va abajo. Termina estirando su mano derecha a Sosa. De esa manera lo agrede al número 8 que cae. Hasta ahí no vemos el inconveniente con Bazzini. Bazzini le preguntó por qué la rionda le dijo porque habló antes. No sabemos qué puede haber dicho Bazzini. Pero por lo que marca la imagen, que se termina equivocando es el árbitro. En escuchar al número 8 tricolor. ¿Qué pasó Bazzini? ¿Qué te dijo la rionda después de declarar tu expulsión? No, no. Me expulsó y no me hizo ningún comentario. Así que, bueno, acaté la decisión del juez como corresponde. Recibió un gesto como que vos habías dicho algo y por eso te habías expulsado a vos. No, no. No, porque yo cuando recibo el golpe de la cara automáticamente me quedo tirado en el piso. Y bueno, cuando me levanto veo que me saca la roja. ¿Había habido algún diálogo antes o algún problema entre vos y el jugador de Danubio que ameritará esa reacción del futbolista? Ningún diálogo, ninguna reacción. Nada. Habría que ver la filmación y el partido en un video y ver a ver qué pasó, si se amerita un arrojo o no. No, yo qué sé, lo toqué nomás. Yo qué sé, voy a buscar la pelota, como te dije yo, lo toco, pero él queda tirado y está. Andás a ver qué pensó el juez, ¿no? No, yo qué sé, lo toco. 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 Hay peleas donde nos salva la campana. Pero esta pelea la ganamos entre todos. Tirar la toalla no es una opción. Por eso a este rival le ganamos por nocavo. Para esto necesitamos tu apoyo. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Hácelo por vos. Hácelo por todos. Tenfield, dentro de su programa de responsabilidad social empresarial y ante la situación de emergencia sanitaria que alcanza a todos los uruguayos, comenzó la entrega de canastas con alimentos y productos de limpieza. Serán repartidas más de 5.000 canastas en los barrios más carenciados. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con alimentos y productos de necesidad básica para poder sobrellevar la difícil situación. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con alimentos y productos de limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡De Danubio! ¡El Pollo libera! ¡Madruga el equipo de Krasowski! ¡Madruga Danubio! ¡Madruga el Pollo! ¡Casi tres minutos del primer tiempo! ¡Danubio uno! ¡Nacional cero! ¡Parece que la historia del domingo vuelve a repetirse! ¡El Pollo! ¡El Pollo! ¡El Pollo libera! ¡Danubio concentrado! ¡La defensa de Nacional en otra cosa! ¡Se le adelanta! ¡Le gana la posición! ¡Olivera a Giorgiao! ¡Pasa tranquilamente! ¡Sobre la derecha de Gustavo Munúa! ¡Deja atrás al arquero! ¡Obviamente que no tuvo ningún problema para definir! ¡Con el talento que tiene este muchacho! ¡Danubio está otra vez arriba! ¡Como en la primera final! ¡Saca una ventaja de arranque! ¡Con un equipo mucho más metido en la cosa! ¡Recuperando la pelota! ¡Cuidándola! ¡Ya sacó esta primera diferencia! ¡Se empieza a hacer fuerte Danubio! ¡Jugando aquí de local en el campus! ¡Pelotazo del arquero para el Schengue! ¡Moas! ¡Antes que Abreu! ¡Varela! ¡Corre Limber Gutiérrez! ¡Jugó para el Schengue! ¡Domina el Schengue! ¡La levanta el Schengue! ¡Baja el Schengue! ¡Sigue el Schengue! ¡Viene para Abreu! ¡Viene para Loco! ¡Viene para Loco! ¡Gol! 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 ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Falta Abreu! ¡Sí señor! ¡No vale el gol! ¡Qué zurdazo que sacó Lembo! ¡No vale! ¡Abreu Carga contra Máximo Lucas! ¡Una correcta infracción marcada por Helman, que estaba cerca! ¡Vera jugada dentro del área! ¡Ale falta bastante claro en esta imagen! Además, luego ganaba por arriba el Schengue Morales. ¡Correcto el árbitro! ¡Norra! 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 Uruguayas de todo el país Entramos ahí en los últimos 3 minutos y medio Reglamentarios De la primera parte Se está degenerando poco a poco A ver, ¿qué cobró Felma? Falta contra el Chengue Morales que quedó sentido Moas está con Abreu Noto que hay algunos jugadores Nacional Que van mucho contra Gaglianone No sé si es por cosas anteriores No, por la falta falta Como que dejó la pierna en alto Gaglianone Y lesionó al Chengue Morales Ahí está Morales Que carga encima una tarjeta amarilla Y que además para colmo Está dolorido en la cancha Está la jugada Fue muy mal Gaglianone Una vez más levantó la pierna Esto era para Roja Directa, tan peligrosa esta jugada Como aquella que tuvo frente a Bancini En el partido del torneo de clausura Tiro libre para Nacional Minuto número 15 Contreras le dice más acá A la barrera Llega Gutiérrez El centro Varela Gol 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 De Nacional Gustavo Varela A los 15 minutos Con una peinada así Tenés un look terrible para ganar el partido Nacional 2 Tanubio 1 15 minutos del segundo tiempo Con un cocaso Con una peinada De Gustavo Varela Fue un jugador importante En la final anterior Quiere transformarse en protagonista De la historia del año 2001 Pasando fugazmente delante del pollo Olivera Poniendo la cabeza Casi que sin mirar hacia donde iba la pelota Termina siendo un gran gol Cuenta con la colaboración Además De que Contreras no estaba bien ubicado Y termina observando como la pelota Pasa por encima de él Es el festejo de Gustavo Varela Que con velocidad Y ahora también con gol Empieza a marcarle el camino A Nacional Le va a pegar a Anchen Busca el empate Danubio en esta Viene el centro Cabezazo de Rizzo Manuba Gustavo se queda con esa pelota Cargó Da Silva Cargó Da Silva Sobre el arquero Páez habla con Giorgiao Todos empujan Todos hablan Cabezazo en el medio Es tapada la del arquero Vamos a tener que hablar De esta atajada Como una de las mejores Sin duda Del año No solamente De las finales Una gran intervención De Gustavo Manuba Muy solo estuvo Nacho Rizzo Fue abajo Un lugar complicadísimo Para todo arquero La aprieta con El brazo derecho Luego la termina Conteniendo con Con su mano Es muy riesgosa Además Por la forma en la cual Ingresa creo que después El polilla da Silva Solo Rizzo Viene hacia su derecha Manuba Aparece el polilla Una gran atajada De las más importantes Sin duda De este campeonato Para Nacional Llega Abreu Le pegó Contreras Vuela el loco La manda al córner El tiro de Gina Una cuestión de un loco Hacia otro Pocas chances Estuvo en el año Abreu De utilizar algún tiro libre Acá demostró Lo bien que le pega Con el pie izquierdo Estuvo cerca de marcar El tercero para Nacional Bien Contreras Está Silva El rebote en el campo Llega Pelegrin Manda al centro Perrone para arriba Le quedó Anchen Tiró Córner El rebote en el campo El rebote enojota Tiro de Gina Mejora Danubio Empieza a ligar también Nacional en algunas jugadas Este es el derechazo de Anchen Bien de frente al arco El que aparece No me equivoco Esa justa Morales Que salvó Lo que era el empate Hay siete hombres de Anchen Hay siete hombres de Danubio Para buscar el cabezazo No surge Lucas Insiste Camejo Sigue Lucas Hubo falta Tiene que devolver Danubio Le pega Lucas Hacia adelante Del campo Resta para cualquier lado Se va a terminar Nacional campeón Nacional campeón uruguayo Señoras y señores Final del fútbol En el campus Nacional campeón uruguayo Nacional 2 Danubio 1 Nacional bicampeón uruguayo Si bien hay muchos deportes Llamados menores Sabemos que la dedicación Y el esfuerzo Los hacen grandes Por eso tu esfuerzo No es menor Es gigante Y te necesitamos juntos Para salir adelante Hoy te pedimos Que te quedes en casa Hacelo por vos Hacelo por todos Hacelo por vos Hacelo por vos Hacelo por vos Hacelo por vos ¡Dime que me la llevo! ¡Dime que la llevo! ¡Vamos carajo viejo! ¡Vamos! ¡Buena bomba! ¡Dime que la llevo! ¡Dime que la llevo! ¡Dame que la llevo! ¡Felicidades! 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 Un sueño incumplido, Fabián. Un lindo... un lindo triunfo porque después de todo lo que Nacional luchó este campeonato contra muchas cosas se nos dio, creo que jugamos un gran partido contra un gran rival y bueno... terminamos un año redondo. Ya muchos me decían hoy que se liquidaba hoy, tenían fe y confianza en hacerlo. Sí, sin duda. Por más que Danubio es un gran equipo sabíamos que cuando Nacional por ahí está atento atrás y no toma goles, sabemos que el gol lo tenemos arriba. Hoy terminamos perdiendo y supimos darlo vuelta. ¡Hacen a petejar! 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 ¡Gracias! Estoy con Oscar Javier Morales, Balbuarta en la mitad de la cancha de Nacional. ¿Qué dice Lucas en este momento? Dos años cumplió hace pocos días. Tu hijo, me imagino que va a estar muy contento y va a estar mirando. Sí, aprovecho para mandarle un beso a él y a mi señora y a toda mi familia. Y bueno, creo que mi señora lo trajo para el partido. Él es muy chico, pero creo que debe estar muy contento por mí y por los compañeros. Y bueno, la verdad que es muy alegre conseguir este bicampeonato. Qué partido intenso, qué partido tensionante el de hoy. Sí, en el cual lo que no queríamos era empezar perdiendo, como el otro partido. Y bueno, lamentablemente cosechamos ese gol en contra y tuvimos la capacidad y suficiente actitud para darlo vuelta. Y por suerte en el segundo tiempo le dimos vuelta y aguantamos. ¿Se notó desde un principio que Nacional no podía estar abajo de este equipo de Danubio en esos minutos? Sí, nosotros planificamos un partido y siempre con un gol te trastoca todo lo que planificás. Por suerte pudimos empatar y el partido se hizo un poco trabado por el típico partido de final. Que ninguno de los dos quería perder y por suerte logramos la victoria que era lo más importante. Gracias, OJ, a festejar que se lo merecen y que tienen un festejo, me dijeron, preparado medio especial. Sí, hay algún festejo que organizaron los compañeros, pero bueno, la verdad que tras un sacrificio mucho durante todo el año, en el cual no empezamos bien, pero lo que queríamos era culminar por lo menos bien y tuvimos la alegría lógica de lograr este campeonato, que el club hacía mucho que no lo conseguía y se lo queremos dedicar a toda la hinchada, ¿no? ¿Te trajo suerte el corte de pelo? Sí, creo que sí, porque desde que me hice el corte nacional ha ganado, me ha tocado la oportunidad de ingresar, lo he hecho de buena forma y bueno, ojalá que sea así. ¿Qué tuvo este nacional para ser campeón? No, el objetivo creo que realmente el trabajo de todo el año, donde empezamos con un clasificatorio que no lo conseguimos, después jugamos la apertura también no lo conseguimos. Creo que la clausura fue muy importante para nosotros haberlo conseguido porque hoy no encontrábamos la final, sino estábamos allá enterrados y bueno, realmente haber conseguido esto con mucha alegría de brindárselo a toda mi familia, a toda esta gente que realmente donde juguemos siempre está. ¿Camejo, está el presidente por ahí, le vas a pedir los premios ya, que pague ya? No, no sé qué va a intentar hacer, yo la fiesta mal no la voy a pasar. ¿Desde Bolivia viene a dar una vuelta olímpica en el fútbol uruguayo? No, sí, pienso que me contento por el trabajo que hicimos y dar la vuelta acá con Nacional, eso es importante para mi carrera. ¿Qué fue lo mejor de este Nacional 2001? No, pienso que fue el espíritu de todos los compañeros que luchamos hasta los últimos, pienso que al comienzo del campeonato nos confiaban en nosotros y lo demostramos después que ganamos clausura y todo esto. ¿Qué le aportó a un boliviano el fútbol uruguayo? No, más que todo yo estoy agradecido más que todo a Nacional por las puertas que me brindaron para poder venir acá después de estar suspendido en Bolivia, así que agradecerle todo lo que me apoyaron y en especial más que todo a mis compañeros que ellos fueron los que hicieron las cosas bien. Muy común que hayan bolivianos en el fútbol uruguayo, te adaptaste bien, te encontraste bien, te recibieron muy bien. No, sí, como te dije, tras que llegué pienso que fue fenomenal lo que me trataron mis compañeros, así que eso es el esfuerzo de todos los que hicimos para poder ganar. Gracias, Lindbergh. Gracias. Lindbergh Gutiérrez, entonces el boliviano, cuando está por llegar algún otro de los futbolistas, creo que viene el Schengen Morales, Richard Morales, si me permiten, para charlar con él. Schengen, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento, muy feliz por todo lo que estamos viviendo. ¿A quién le regalaste la camiseta, si la regalaste? Le regalé a un amigo que él sabe que me bancó a muerte en todos los momentos difíciles. Fue un año especial para vos, que se ve coronado con esto. Bueno, se coronó hace un par de domingos y ahora con esto otro. Sí, sí, la verdad que sí, que es un año muy lindo para mí, no solo para mí, sino para toda la gente de Uruguay, y más los internacionales que pudimos coronar todo el año completito. ¿Cuál fue el peor momento de Nacional y cuál fue el mejor, que te acuerdes, a lo largo del 2001? No, y tal vez el peor momento fue los 15 minutos del otro día, los 15 primeros. Pero bueno, son cosas de partido y con la entrega y la garra del equipo pudimos revertir el resultado. ¿Para quién va todo esto? Bueno, principalmente para Humberto, que es un amigo que lo quiero mucho. Y bueno, para mi familia, que me banca a muerte en todos los momentos, para mi viejo y para mi hijo. ¿Qué momento, no? Sí, la verdad que es un momento muy lindo. Este bicampeonato con Nacional, que hacía tiempo que se lograba, y bueno, ahora hay que disfrutar con los compañeros y la familia, ¿no? También, contame un poquito qué nerviosismo que había en la cancha, que tuviste, sí, te reís, estuviste discutiendo largo y tendido con Lembo. Sí, fue una jugada ahí que yo no llegué a la pelota y bueno, nos pusimos a discutir. Esos son los nervios, la tensión que vivimos en mi vida dentro del campo de juego. ¿Y qué pasó dentro del vestuario, después cuando se encontraron de vuelta? No, dentro del campo de juego, porque también partió, me abrazó. Está, nos reputeamos ahí, pero no pasó nada raro. Lembo y yo tenemos un karate muy fuerte, que dentro del campo de juego uno, viste, a ver si se le da un poco la mano, pero por suerte no pasó nada. Ya lo conozco, dale de la selección y de Nacional y bueno. Y con Mnuda también pasó, te he dicho, pero nos vino a... Y con el chengue también, con el chengue también, me parece. Sí, me gritaban de afuera, dentro de la cancha. Y yo estaba, yo quería tranquilizar y estaban todos nerviosos, un poco ansiosos por el partido, pero por suerte no pasó nada. Se logró lo que venimos a buscar, que era el campeonato y bueno, por suerte ahora nos vamos de vacaciones tranquilos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Si bien hay muchos deportes llamados menores, sabemos que la dedicación y el esfuerzo los hacen grandes. Por eso tu esfuerzo no es menor, es gigante. Y te necesitamos juntos para salir adelante. Hoy te pedimos que te quedes en casa. ¡Hacelo por vos! ¡Hacelo por todos! ¡Hacelo por todos! Puntos de necesidad básica para poder sobrellevar la difícil situación. Para Gustavo Varela, otra vez con Coelho, ¡Huevo! 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 Nacional 1, Deportivo 1, Gassián, un correo, que alegría tener, llega el Schengue, gol, ahora sí, date el gusto que con, gol de Nacional, el Schengue Morales, 2 a 1, cuánto pesa, Méndez con el centro para el Schengue, le quedó Jota, gol, de Nacional, o Jota Morales, 15 minutos, de la primera parte, vestido de número 9, Nacional 1, Peñarense, gol, otra vez Méndez, y ahora Peralta, sigue Peralta, Golazo, golazo de campeón, golazo de Peralta, golazo de esos gritos, que viven en las venas del hincha, que mueren en la garganta, y que reencarnan en cada red, que reencarnan en cada gol, como este gol, que este gol, Gassián, avanza el 24, le prende, le prende, le prende, oh, gol, 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 Gassián, lo metes, da roya, 7 minutos y medio de la primera parte, Gassián. Gol, de Nacional, el Palomo, Julio Rodríguez, Nacional, está jugando en el parque, rodó, en el gusano, loco, en el zapa, en el mambo, que hace el Palomo, se viene, Peralta, le pegó, gol, de Nacional, Pepe, 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 ¡Peralta! 20 minutos y medio del segundo tiempo, final por la Copa Uruguaya, Coca-Cola, última ficha del torneo de apertura, ganó Nacional, 3 a 2 sobre el defensor Sporty. Esperamos, Richard Morales, viene en el centro del brasileño, corre el Schengen, pase a Beli, Banzini, gol, gol, Goal, boava, gol, 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 gol. Alcán, el parillo, de Nacional, el parillo, de Nacional, Banzini, el empate tricolor, 6 minutos del segundo tiempo, Danubio 1, Nacional, 1. Lo empate, ahí, tiro libre para Nacional, le pega Peralta, viene el centro, goal, gol, 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 gol. Al corazón del hincha de Danubio, al corazón del hincha de Nacional también. Nacional 2, Danubio 1 en los descuentos. ¡Peralta! ¡Gol de Nacional Andrés Escote con plazo de adentro! El primer sorbo de la tarde a la Copa de Nacional. Se lo da el 19, se lo da Andrés Escote, Nacional 1. ¡Gol! Danubio 0, sello de calidad del cuarto. ¡Gol! ¡Otra vez ese famoso grito de gol! ¡Que vive en las venas del hincha! ¡Que muere en la garganta! ¡Que reencarna en cada amonía! ¡Que reencarna en cada pared! ¡Que reencarna en cada jugada! ¡Que reencarna en cada toque! ¡Que en cada jugada de Peralta! ¡Y en cada gol del Cheque! ¡Que viene el segundo divorcio nacional 2! ¡Gol! ¡Danubio 1! ¡Aquimate! ¡Nacional y perica con 4! ¡Vamos! 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 Jetson Viera El Astro Rey a pleno En Jardines del Hipódromo Ataca Danubio Se viene el Pampa Ahí va el Pampa ¡Gol! ¡Gol! De Danubio Al Pampa Al Pampa El Pampa vino Es el famoso grito Que se mete en cada casa del Hipódromo Danubio 1 Nacional 0 Al Pampa El Pampa vino 1 a 0 la curva El Pampa viaggio El campo repone Richard Morales no puede Hubo mano Dice Martín Bajes Viene el libre que va a ser Casiano Está esperando Richard Morales Viene en el centro del brasileño Corre el Schengel Pase a Berlín ¡Gol! 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 De Nacional el Parillo De Nacional Banzini El empate tricolor 6 minutos del segundo tiempo Danubio 1 Nacional 1 ¡Lo empata Banzini! ¡Lo empata el palillo! Se va el número 18 Piera Gil Huevo, ingresa el 11 Walter Horacio Peralta Ahí va la reposición, Julio Rodríguez Toca Lima, lateral Es para arriesgar O para cuidar Estos últimos 3 Se están cuidando hace rato Hace 15 minutos que los dos se están cuidando Están especulando Si el gol llega, llega Pero están especulando ¡Del campo! La pelota rebota Infracción de Lima Infracción de Lima Sobre del campo Amarino un tiro libre Al área de Danubio ¡Gol! 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 El grito debordado Un minuto 10 De descuento Ahí tiro libre para Nacional Le pega Peralta ¡Viene en centro! ¡Gol! 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 Peralta en los descuentos, al corazón del hincha de Danubio, al corazón del hincha de Nacional también, Nacional 2, Danubio 1 en los descuentos, Peralta, es final en Jardines del Hipódromo, ganó Nacional la primera final de campeonato uruguayo, Nacional 2, Danubio 1, ahí está el responsable, ahí está Peralta. Un poco enojado, digo, uno que está acostumbrado a jugar y a veces las ganas de entrar me hacen enojarte con todo el mundo que esté alrededor, pero bueno, ahora tranquilo, sabemos que vimos un paso importante y esperemos terminarlo el domingo. ¿Lo contás vos o lo cuento yo que le dijiste a Garraña cuando hiciste el gol? Yo quería entrar, pero bueno, por eso te digo, el fastidio de uno, Daniel lo entiende porque es el técnico y bueno, se da cuenta de que uno joven siempre tiene ganas de jugar, hoy se me dio el gol y bueno, por suerte para mí y para todo el equipo, cuerpo técnico y todos seguimos adelante en eso. La última, ¿apuntaste al arco? Al segundo palo, yo un poco conozco a Javier y bueno, creo que pensó que iba al centro del primer palo y traté a buscar el segundo y entró. Gol, de Nacional Andrés Scott y Cocas, hoy adentro el primer sorbo de la tarde a la Copa de Nacional, se lo da el 19, se lo da Andrés Scott y Nacional 1, Danubio 0. Mira, Juan Manuel, arcado por Lando en la primera línea, aquí hay Juan Manuel Oliveira, a ver qué hace Juan Manuel, sacó el centro buscando a Perrona. Gol, 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 gol El flaco Gozatti lo vive así Perrone también 1 a 1 Empató Perrone Camejo Va para Peralta que está abritada y va a Peralta Le pegó ¡Taco el gol! ¡Muchando! ¡Gol! 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 ¡Y la semana del Chengue! ¡Otra vez ese famoso grito de gol! ¡Que vive en las venas del hincha! ¡Que muere en la garganta! ¡Que reencarna en cada demonio! ¡Que reencarna en cada pared! ¡Que reencarna en cada jugada! ¡Que reencarna en cada toque! ¡En cada jugada de Peralta! ¡Y en cada gol del Chengue! ¡El segundo de gol se lo sueltó! ¡Gol! 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 ¡Saca y mate! ¡Nacional tri! ¡Campeón uruguayo! ¡Pónganme el moño del campeonato! ¡Pónganselo! ¡Se lo pone el Chengue! ¡Gol! 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 ¡Alejandro Lembo! ¡La pide el Chengue! ¡Por la derecha! ¡No puede Pouso! ¡Camejo! ¡Lembo! ¡Roja para Lucas! ¡Frutilla! ¡La pelota colocada para Lembo! ¡La pelota colocada para Lembo! ¡Lembo la adelanta! ¡Soltándose en ofensiva! ¡Toca por otro pago! ¡Corre por el otro! ¡Y Lucas! ¡Ahí va! ¡La pierna a media altura! ¡Lembo! 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 Nacional Campeón Uruguayo, otra vez el bolso, arriba en lo más alto de la gloria, Nacional Campeón Uruguayo 2002, el bolso otra vez el mejor, los tricolores logran el tricampeonato después de 30 años, otra vez la institución del Parque Central, tricampeón uruguayo. Hay peleas donde nos salva la campana, pero esta pelea la ganamos entre todos. Tirar la toalla no es una opción, por eso a este rival le ganamos por knockout. Para esto necesitamos tu apoyo, quédate en casa. Hácelo por vos, hacelo por todos. Tricolores, tricolores, bolsiguros, cuadro mío te dedico a esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza, y estás siempre dentro de mi corazón. Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera. Ver flameando mientras yo pierdo la voz. Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol. Nacional vos sos el único campeón. Dos jugadores, uno que ya había logrado un título, como vos, Gustavo, y otro que está debutando. ¿Qué sentís vos, Gustavo, con este, creo que si no me caos, tu segundo campeonato uruguayo? Sí, muy contento por este campeonato, por toda esta gente que nos ha venido a apoyar, como lo ha hecho al correr de todo el año. Y bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos ayudó externamente en los momentos más difíciles. Y para ellos va nuestro agradecimiento. Muy bien, y acá está Daniel Leite, que tuviste que irte lesionado, pero ¿cómo disfrutaste de tu primer uruguayo? Bueno, la verdad que todo es el sueño del pibe, ¿no? Creo que es mi primer año y creo que salí campeón. Creo que me considero un pibe con mucha suerte, ¿no? Y bueno, a disfrutar con toda esta gente, ¿no? Que nos apoyó siempre. Y bueno, vamos alentándolo. Gracias Horacio, estamos contigo. Primero uruguayo también para vos, al igual que Leite. Sí, por suerte se dio hoy. Partido muy duro, pero bueno, pudimos ganar lo que... Que era lo que queríamos para esta gente. Que sentís en todo momento, de cambio. Y la alegría de todo el año luchar contra todo el mundo, con el cuerpo técnico y el grupo muy cerrado. La gente que ayuda siempre. Y bueno, solos. Ahora el problema es para los otros. Gracias Horacio. ¿Sintieron que pelearon solos en el final del campeonato? Con la familia. Y con la gente. Ese título me imagino que tiene más valor de los tres. No, los tres. Para mí tuvieron los tres valor. Lo que pasa es que este lo estamos disfrutando hoy, pero los anteriores lo disfrutamos también. ¿Cuánto sufriste para jugar estos dos partidos? Bastante. ¿A quién le dedicas el título? A mi familia. Nació de un grito, garganta quebrada, que partió el silencio, y a la tarde en dos. Nació, 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 nacional. Está un poco emocionado Carreño, pero felicitaciones. Y bueno, tu primer título como entrenador. Como campeón uruguayo, sin mi frente, gracias a los jugadores, la linchada. ¿Por qué estás tan emocionado? ¿Qué te parece? Se jugaron todos. Estoy emocionado y agradecido. Sobre todo agradecido. Muy bien, felicitación. Estoy con Carlos Camejo ahora. Bueno, sos tricampeón. ¿Qué se siente? Sí, por suerte que sí. La verdad que ya de venir a un equipo grande es una alegría enorme. Imaginarte esto, la verdad que si te lo pones a señal, capaz que no, yo creo que no es realidad. Pero muy contento. Agradecerle siempre a la gente que nos apoyó, más allá de que hemos tenido resultados en contra. Pero siempre nos apoyó. Y bueno, creo que esto se lo merece todo ello. Es un símbolo de nacional. ¿Te sentís un símbolo? ¿La linchada te pide? Por suerte que sí, que digo, cada vez que me ha tocado entrar a la cancha, he demostrado que realmente tengo muchas ganas de jugar. La gente siempre me está apoyando y creo que realmente todo esto que estamos dando hoy, creo que es todo para ello. Gracias a ustedes. Hace 30 años que Nacional no logra esto. Martín de Campos llegó en el 98 y hoy está entrando a la historia grande de Nacional. Sí, creo que todo el grupo en general, también sumado al proyecto de trabajo que empezó en el año 98, de la mano de Hugo, continuado por Daniel. Creo que ha dado en este un proyecto más que nada exitoso. En cinco años ganamos cuatro y de no haber perdido en el 99 estaremos festejando un quinquenio. Lo más importante, bueno, es darle una alegría a la familia, que es la que en todos momentos siente los vaivenes de cada jugador. También del grupo, que este año la verdad que de diferentes planos no fue fácil. Diciendo alguna a la gente, ¿no? Por el apoyo inmenso. Y creo que, bueno, que toda esta camada va a quedar en la historia nacional. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Sufriste un montón. Se lo digo a mi novia también. Bueno, muy bien, pasó el embo. Sufriste un montón porque además, como al ser uno de los representantes del plantel, tuviste que pelear mucho por la plata que todavía se les adeuda. Dijeron que se sintieron solos en parte del año. Y ahora, ¿esto aumenta el valor justamente que tiene este tricampeonato? Sí, porque bueno, pasamos muchos momentos difíciles, el grupo, toda la gente nacional, pasamos momentos críticos. Y bueno, la mejor alegría que le pudimos dar a la gente y alegría para nosotros, con nuestras familias, y dar un tricampeonato que hacía tantos años que no se lograba. Por eso se logró ahora festejar y dejar los problemas de lado y después vemos cómo hacemos. ¿Y se lo dedicas a esto, concretamente? A toda la hinchada nacional, a toda la hinchada nacional. Felicitaciones, eh. Chao. Se metieron en mi alma, para siempre mi querido nacional. Hoy yo quiero cuadros míos, tu bandera. Se flameando mientras yo pierdo la voz. Cuando grito vamos tricos, vamos tricos. ¿Qué me vas a dedicar a esta copa y a esta medalla que has recibido el chengue? Mi familia, mi familia porque más que nada mi viejo que vino siempre, todos los partidos, bajo de agua, y cuando yo me iba muy excelente para mi casa siempre me bancó. Mi señora, mi hija, y bueno, toda mi familia, mi vieja, mis hermanas que están mirando, mis puñados para todos ellos, y el principal para Loco Humberto que también siempre está conmigo y que me está llamando siempre para dar siempre parada a alguien. ¡Vamos a festejar, chengue! ¡Vamos a festejar, chengue! Nacionales, tricolores, gols y judos Padre mío te dedico a esta canción Yo sos pueblo, sos amor, sos esperanza Y estás siempre dentro de mi corazón Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Venga mi alma, mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos, grito, vamos, grito Nacional, vos sos el único castreón Cuando apenas daba mis primeros pasos Y tu nombre no sabía pronunciar Los colores se metieron en mi alma Para siempre, mi querido Nacional Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Se flameando, mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos, grito, vamos, grito Nacional, vos sos el único campeón Cuando grito, vamos, grito, vamos, grito Nacional, vos sos el único campeón Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¿Hay alguna diferencia entre este campeonato del 2002 con el del 2001, con el 2000, algo con el del 98? Cada vez más lindo porque, bueno, parte de este grupo pasó por momentos muy difíciles que uno ni siquiera sabe. Hay gente que opina sin saber las cosas. Y bueno, nosotros callados, humildemente, siguiendo trabajando, demostramos que es un grupo que sabe salir adelante. Y principalmente estábamos en deuda con toda esta gente que nos habían tocado 15 días fatales. Por suerte estamos todos contentos. Felicitaciones, Gustavo. Hasta luego. Y ahí está el estadio. La postal que quedará en las retinas de los que vinieron y de los televidentes. Estoy con Andrés Scott. Y bueno, me imagino que esto lo disfrutás de una manera doblemente por tu condición de hincha, digo. Especial. La verdad que se le pone la piel de gallina. ¿Un sueño esto? Un sueño hecho en realidad. Uno lo soñó unas cuantas veces. Te voy a hacer bien esto. ¿De chiquito? Anoche con la almohada estaba terrible. No me dejaba dormir, pero años atrás me quitó el sueño unas cuantas veces. ¿Chiquito cuando venías al estadio? Bueno, sin duda ver a los monstruos que estaban con esta camiseta y hoy estar vistiéndola y dar una vuelta con Nacional y con un gol mío. Imaginate, hoy me va a costar dormir bastante. Gracias a ti. Muy bien. Huevo dice que la copa pesa mucho. Sí, porque no es fácil ganarla, ¿no? Es un sacrificio que hicimos durante todo el año con toda la presión que tuvimos y bueno, el apoyo de la familia y de la gente. Huevo Soste está muy contento. Hace un ratito Leite decía que le va a cambiar la vida sin duda este título, el primero. Pero a vos te cambió la vida ese periodo de pases frustrado casi en el cual estuviste cerca de irte a jugar al interior a Colonia y Carreño dijo huevo se tiene que quedar acá. Sí, la verdad muy contento porque pasamos de Plaza Colonia a ser campeón, digo. Es algo, la verdad todavía no me doy cuenta lo que está pasando. Y te diste el gusto de festejar el Campeonato Uruguayo con la camiseta de tu país. Sí, uno siempre sueña, tiene ese sueño de jugar en la selección. Bueno, ojalá que esa noticia con ese logro llegue ahí y algún día estemos con la suerte de técnicos en la selección. continuo al acerca de hoy. Vasquez El Campeonato Uruguayo ¡Vamos mañana! Aparece Nacional Y miren lo que es eso ¡Explota la amplia! Otra vez la misma receta Ahí va el manteca ¡Gol! ¡Gol! ¡Hugo! Otra vez la misma receta ¡Hugo! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nacional es el campeón del fútbol uruguayo! ¡Nacional! ¡Nacional! Aparece Nacional, señoras y señores, para jugar el segundo partido final de la Copa Uruguaya Coca-Cola 2001. Gol para el chenque, domina el chenque, la levanta el chenque, baja el chenque, sigue el chenque, viene para Abreu, viene para el loco, viene para el loco, viene para el loco, viene para el loco, De Nacional, del tricolor, del bolso, del loco, de la Sociedad Anónima, del gol de la S.A., de Sebastián Abreu, 19, gol. Nacional Campeón, Nacional Campeón Uruguayo, señoras y señores, final del fútbol en el campus, Nacional Campeón Uruguayo, Nacional 2, Darubio 1, Nacional Bicampeón Uruguayo. Nacional Campeón Uruguayo. Corazio Peralta en los después Es momento de observar el estallido, el júbilo, la alegría, la agravía De prácticamente todo el estadio centenario que vive la salida del club nacional de fútbol El segundo bolso nacional 2, Canubio 1, Jaque Mate, nacional tri, campeón uruguayo Nacional campeón uruguayo, otra vez el bolso, arriba en lo más alto de la gloria Nacional campeón uruguayo 2002, el bolso otra vez el mejor Los tricolores logran el tricampeonato Música 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 Gracias por ver el video.